...música, melodía, armonía, texto... Entonces, como se ha usado de una manera a veces hasta pedestre la canción para meterse de trago, para vacilar y para esto y para lo otro el hecho del trabajo que requiere la canción a veces se ha devaluado y entonces esa siempre fue una preocupación mía sobre todo cuando veía cantores extraordinarios como, no sé, Atahualpa Yupanqui que ha escrito realmente páginas que son de gran arte no son arte menor, o Violeta Parra o muchos autores que hay en todo el mundo que ejemplifican la calidad y el peso de la canción como expresión cultural verdadera entonces, un poco jugando con esa cosa peyorativa con lo que se le decía, cancionero a esos folletitos pequeños y yo le, se me ocurrió ponerle cancionero a un enorme ladrillo de casi 4 o 5 libras que ustedes van a tener en la mano es una pequeña broma especialmente Gracias.